Existen muchos sentimientos encontrados, había mucho sentimiento y mucha esperanza para que nosotros podamos fortalecer a Carrillo Puerto como pueblo mágico. Somos un espacio místico, sagrado, importante culturalmente. Sin embargo, en este momento, la noticia que nos dan, nos deja mucho que pensar y sentir y analizar, sobre todo, para saber, bueno, qué fue realmente lo que pasó. Por eso, sabemos nosotros que por primera vez en la historia de las administraciones en el área turística, la administración de Gabriel Caraballo Tadeo fue la primera que hizo candidato oficial a Carrillo Puerto y logramos mantenernos entre los cuatro propuestos por Quintana Roo, de las cuales sabemos y orgullosamente también podemos mencionar que las mujeres de Tulum se encuentran ahora. Jolboche Carrillo, por el momento, no. Estamos ahorita en el camino para poder preguntarle al Estado y a la Secretaría de Turismo Federal, bueno, en este caso, cuál fue entonces la designación o por qué razón no pudimos nosotros entrar como pueblo mágico en este momento. Seguimos siendo candidatos registrados. Estamos dentro de los primeros 30, me comentan, en la Secretaría de Turismo, a nivel nacional de 75 que fueron participando. Les dieron a 28, andamos averiguando en qué lugar exacto quedamos, que no quiere que nos quedemos sentados esperando, lamentándonos que no se pudo en este momento. Nos ha instruido en seguir buscando otro tipo de proyectos, embellecer y fortalecer a Carrillo Puerto, enriquecer la cultura a través de capacitaciones, ideas, trabajos, promoción y buscar, aún así, el próximo año, el nombramiento y la designación de pueblo mágico.